El acuerdo se enmarca en compromisos en las áreas ambientales, de avancellamiento, tributarios y comercialización, con lo que el Gobierno Nacional, encabezado por el Ministerio de Minería, trabajará junto a los mineros cooperativistas de La Paz para generar consensos en su pliego petitorio. Realmente se ha trabajado en mesas, se han llegado a acuerdos muy importantes y eso hace que nuestra minería llegue a ese objetivo final que siempre he dicho. En este momento nuestra minería es uno de los principales aportantes, particularmente en recursos económicos en el país. Las autoridades anunciaron que los resultados del trabajo conjunto con las federaciones mineras cooperativistas estarán concluidas antes de la Cumbre Nacional Minera realizarse en el mes de octubre. Gracias a esta voluntad política, gracias a la capacidad de nuestras autoridades hoy, El sector productivo minero aurífero ha encontrado en un documento plasmado y como bien decía la hermana federación, compañero Eloy, esperemos que estos documentos que hemos suscrito se han cumplido. Con toda seguridad hemos visto la voluntad, entonces nosotros con esa respuesta estaremos retornando después de reunirnos con nuestro presidente. Con la firma de este acuerdo los mineros cooperativistas de Ferrocco y Fuencomán retornarán a sus provincias después de protagonizar marchas y bloqueos en la sede de gobierno.